Bienvenidos queridos hermanos a esta celebración empezando esta nueva semana con la gracia de Dios Cristo ha resucitado, venció a la muerte y la muerte ya no tiene poder, la muerte no tiene poder Lo vamos a repetir hoy, la muerte no tiene poder, el poder lo tiene Cristo y todo lo puedo Y todo lo puedo vencer fácilmente en Cristo que me ama Quiero poner en el altar abrazar las almas de quienes han muerto y quienes han puesto también su ofrenda Orando por sus seres queridos, por el alma de Lina María Borges Matallana Juan López Otero, Josefina Reyes de López José Ricardo Ramírez Balsero, Mary Escobar de Ortigosa, Marco Antonio Molina Señor da el descanso eterno a estas almas, el alma de mi papito Luis Ángel Coloco en el altar todas sus intenciones, las intenciones que ustedes envían por las redes a nuestro canal TV Familia Y por la salud y el bienestar de las personas que también han colocado esa ofrenda con amor Mi amigo Mauricio Contreras y su empresa, su familia, bendícelo a Dios Paola Andrea Clavijo Casa Hogar San Vicente de Paul en Venezuela, bendícelo Señor Juan Camilo Griseño, Diana Marcela Barrera Ríos, Transcoballe y todos sus trabajadores In vitro Colombia, bendícelo Señor Carmen Sofía Núñez, Jorge Torres Núñez, Pedro Clavijo Jimmy Alexander, Felisa Urrego Y familia Vargas Pinilla, Janet Molina y su familia Doy gracias al Señor y un aplauso a todos los que cumplen años esta semana Feliz cumpleaños a Lucía y Santiago Montero Morales A Gloria Montenegro Pachón y Pablo Grande Núñez Iniciemos con fe esta celebración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia y la paz del Señor estén con vosotros Hermanos, con humildad pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos Y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta diciendo Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos Tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra Los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles Y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste Para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder Ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios Palabra de Dios, te alabamos Señor Dichosos los que se refugian en ti, Señor Dichosos los que se refugian en ti, Señor ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías Rompamos sus coyundas Sacudamos su yugo Dichosos los que se refugian en ti, Señor El que habita en el cielo sonríe El Señor se burla de ellos Luego les habla con ira Los espanta con su cólera Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi Monte Santo Dichosos los que se refugian en ti, Señor Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Gloria al Señor Aleluya Resucitó Aleluya El Evangelio, el Elúhala, nos va a liberar El Evangelio, el Elúhala, nos va a liberar El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios Como Maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces Si Dios no está con él Jesús le contestó, te lo aseguro El que no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le pregunta ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó Te lo aseguro El que no nazca de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes No te extrañes De que te haya dicho Tenéis que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere Y oye su ruido Pero no sabes de donde viene Ni a donde va Así Todo El que ha nacido del espíritu Palabra del Señor Gloria a ti Señor Por la proclamación de estos santos evangelios Sean perdonados nuestros pecados Amén Hermanos El que habita en el cielo Sonríe El Señor se burla de ellos Dice el Salmo Dichosos los que se refugian en Dios El mundo Se ría carcajadas A veces de la tristeza de los demás A veces nos alegramos con el sufrimiento de los demás Pero en las sonrisas del mundo Se esconde la muerte y la ruina y la desgracia Pero en las lágrimas del corazón Del que es perseguido Pero por amor Se esconde la victoria del cielo En el libro De los hechos de los apóstoles Encontramos como A los apóstoles Los están persiguiendo Por anunciar La buena nueva del evangelio Los persiguen Por hablar de Cristo Yo no sé si te ha pasado Que te persigan Por hablar de Dios Que te persigan No porque seas malo No porque hagas daño Ahí no nos dice nada el Señor El Señor dice que Felices cuando los persigan Por el evangelio Es distinto que me persigan a mí Porque yo soy un delincuente A que me persigan Porque yo predico el evangelio Es muy distinto Esto lo tenemos que diferenciar Porque Algunas personas dicen Están persiguiendo a la iglesia Por los pederastras No, 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 no Eso no es persecución Los pederastras son delincuentes La persecución a la iglesia Es cuando llevamos el evangelio Y sembramos el bien Ahí esa persecución Si trae alegría Y trae recompensa Pero para los bandidos Que se esconden en Dios Que los están persiguiendo No, a esa persecución No se refiere el Señor Y hoy vemos Que a los apóstoles Los persiguen Porque están haciendo milagros Porque están anunciando El evangelio Ahí si Esa persecución Si trae alegría Esa si es persecución A la iglesia Pero de gloria Y de bendición Porque es más grande En esas persecuciones Cuando hablamos del evangelio Esas persecuciones Traen gozo Cuando decimos Como una persona decía Es que por los pederastras Persiguen a la iglesia No, eso no es persecución Eso es justicia Y no podemos esconder Bandidos en la iglesia Es distinto Fijémonos hermanos Que hoy Dice la palabra Que Era perseguido Pedro Y Juan Y volvieron al grupo Y contaron todo Lo que les había pasado Y como los perseguían Por anunciar Y por hacer milagros Y entonces Se pusieron a orar Que lindo es esto Oramos Oramos al Señor Y perdónenme Yo tengo que hacer aquí Una diferencia Hay personas que están diciendo Oremos por los sacerdotes pederastras No, no, no No, no, no Mis hermanos No Oremos Por los sacerdotes santos Para que sean santos A los bandidos La ley Los tiene que juzgar No Confundamos No podemos confundir Hoy quiero ser claro Y alguien podría decir Padre ¿Dónde está su misericordia? La misericordia No es esconder Delincuentes La misericordia Es abrazar Corazones Arrepentidos Que vuelven a Dios Pero no es esconder Delincuentes Y la iglesia Tiene que orar Cuando es perseguida Pero por hacer el bien Ellos Estaban haciendo milagros Yo no sé Si te han perseguido A ti por hacer el bien Sin que tú hagas ningún mal Te persiguen Te tiran piedras Te golpean Yo puedo dar testimonio Yo puedo dar testimonio Hermanos Y sé que muchos Que me están escuchando Pueden dar testimonio Abuelitas que son buenas Y en su casa Por rezar el rosario Abuelita cállese Ya no rece más Ahí si hay Persecución Con gozo del cielo Los apóstoles Empezaron a orar Y miren esta oración Tan bella Casi que Me quedo con esto Y mañana Continúo con el evangelio Que nos va a acompañar De Nicodemo Todos estos días Pero me quedo Con esta oración ¿Cuál fue la oración? Mira Nos amenazan Amenazan a tus siervos Pero los están amenazando Por hacer milagros Lo repito No por ser delincuentes Por hacer milagros Y dice Persiguen A tus siervos Porque hemos Llevado tu nombre Y dice Danos valentía Para anunciar Tu palabra Que hermoso Es esto hermanos Que hermoso Es esto Para la iglesia Que hermoso Es para el que Hoy lleva La palabra De Dios Y por la palabra Llega la fe Y por la fe Llegan los milagros Que hermoso Por ejemplo Es ver A un padre Que En Soracá Hace tanto bien Predicando el evangelio Hoy pienso Hoy pienso En tantos sacerdotes En el papa Francisco En mi obispo Que predicando la palabra Hacen tanto bien Que por defender Y llevar el mensaje Del evangelio Son golpeados Y entonces dice Dame valentía No para esconderme Yo no me voy A esconder Que se escondan Los delincuentes Los bandidos Los que hacen daño Pero los que llevamos La luz No nos escondemos Así nos maltraten Llevamos el evangelio Y danos valentía No para escondernos Danos valentía Para anunciar Tu palabra Escuchen esto Tan bello A los que hoy Tienen fe Y tenemos fe En el Señor Danos valentía Señor Ora conmigo Allá en casa Danos valentía Para anunciar Tu palabra Mientras tu brazo Miren esto Mientras tu brazo Realiza milagros Curaciones Signos Y prodigios Que es esto Tan hermoso Que si a ti Te persiguen Te lo vuelvo a repetir Que si a ti Te maltratan Por anunciar A Cristo Por anunciar A Cristo Por hacer presente Sus milagros Y sus signos No te escondas Que el cielo Te dé valentía Para anunciar Con más fuerza La palabra Que mientras Tú y yo Anunciamos La palabra En este momento Mientras yo Anuncio la palabra El brazo Poderoso De Dios Está haciendo Milagros En tu casa El brazo Poderoso De Dios Está haciendo Señales En tu casa El brazo Poderoso De Dios Está trayendo Abundancia De bendiciones A tu casa Y seguramente Alguien me va a criticar Este cura Predicando prosperidad Claro que si Porque yo conozco A un Dios Que hace milagros Y da prodigios Y da pan Cuando no hay nada Que comer Yo no conozco A un Dios Que quiera Hambre Y miseria Para sus hijos O que papá Quiere ver a sus hijos Comer basura Ninguno Menos nuestro Padre del cielo Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más mi padre Dará cosas buenas A los que se lo piden Por eso Oremos por los sacerdotes Que están anunciando La palabra Oremos Para que los sacerdotes Sean santos Por ellos hay que orar Hermanos Y mientras predicamos La palabra Y nos pueden maltratar A los que no somos Delincuentes Nos tratan de delincuentes Ahí Ahí hay alegría Ahí si hay gozo Y ahí habrá milagros Signos Y prodigios Por el nombre De tu santo Siervo Jesús Amén Que es esta palabra Tan bella No pares de predicar Mientras la muerte Esta pandemia Va destruyendo Vidas No pares De anunciar El evangelio Que el brazo Poderoso De Dios Hará milagros Signos Y prodigios Abuelita Hoy le hablo A las abuelitas Y a los abuelitos No permitan Que los callen Cuando estén rezando El rosario No paren de rezar Que cuando ustedes Rezan el santo rosario Así alguien en la casa Les diga Ay ya cállese No fastidie Con sus rezos Ya no escuchó La misa De Telefamilia Ya no vio Por el YouTube La misa Por el Facebook Ya no lo vio Ya cállese Ya no más Siga orando Que mientras tú oras El brazo Poderoso De Dios Está haciendo milagros En medio de tu casa Esa es La convicción Que yo llevo En mi corazón De pastor Pero un pastor Como nos dijo San Juan Pablo II En pastores Dabobobis Según El corazón De Dios No El corazón De los hombres Que el Señor Nos bendiga Y mañana Hermanos Preparémonos Porque esto continúa Esta historia Continuará Es muy linda Ahora vamos a entender A ese gran Nicodemo Que llega A decirle al Señor Lo visita en la noche Quizá porque no quería Que lo vieran Quizá porque en la noche Era más fácil Hablar con Jesús Quizá porque Podía caminar Más tranquilo En la noche Yo visito en la noche Las clínicas y hospitales Es más rápido Ahora en pandemia Mucho más rápido Pero Él fue en la noche Y habló muy lindo A Jesús Y Jesús le respondió Con algo Que lo sorprendió Te lo aseguro Que si tú no naces Oigan esto No vas a ver Ni vas a entrar Mañana continuamos En la celebración Eucarística Con fe Y con amor Con valentía Anunciemos hoy Sin miedo A Cristo Mientras tanto Dios Haz milagros Y prodigios Sé que Dios Está haciendo milagros En tu casa Sé que Dios Está haciendo signos En tu casa Sé que Dios Ha entrado A tu casa Porque si tú Recibes la palabra Recibes Al que lo envió Y vendrán a ti Y harán morada Y abre tu corazón Y abre tu corazón Y deja Deja que tu luz brille La generosidad Y que ahora te presentamos Para que lo conviertas En el pan Y en la bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Oremos Recibe Señor Las ofrendas De tu iglesia Rebosante De gozo Y así Como nos prodigaste Tanta alegría Concédenos Igualmente El fruto De la felicidad Eterna Bendice Señor La ofrenda De todos Los que siguen Esta transmisión Gracias Por el amor Gracias por poner La comida De su casa El pan De su casa En este altar Gracias por Todo lo que han dejado Dios lo convierta En fuente De bendición Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Darte Gracias Exaltar Tu grandeza Señor En todo tiempo Y principalmente En este tiempo Glorioso Cuando celebramos A Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Por quien Los hijos De la luz Nacen A la vida Eterna Y las puertas Del reino De los cielos Se abren Para tus hijos Porque con su muerte Fue redimida Nuestra muerte Y con su gloriosa Resurrección Resucitó Nuestra vida Por eso El mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo Pascual Y también Las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Osana en el cielo Osana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabo y te bendigo Te glorifico y te doy Gracias Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hace de esto En conmemoración Señor mío Y Dios mío Te alabo y te bendigo Te glorifico Y te doy Gracias Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también A nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Porque Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hermanos La paz del Señor Esté siempre con vosotros Recibo con amor La paz que ustedes me mandan Daos fraternalmente El abrazo Todo el mundo Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Felices quienes han sido invitados A este banquete eucarístico Comunión espiritual Unidos todos La gracia Señor Que tú me das Llévala A la vida Y a las familias De quienes ahora Siguen esta transmisión La comunión que haré Con tu cuerpo Y con tu sangre No sean para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu bondad Me sirvan Para defensa De mi alma Y de mi cuerpo Y sea siempre Para mí el alimento Que me sana Que me libera Y que me salva Amén 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 Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo me hace saltar Tu gracia me llena, me da claridad No puedo parar Tú me haces cantar Tú me haces vibrar, cantemos juntos Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo Me hace saltar, me hace saltar Tu gracia me llena, tu gracia me llena Me da claridad, me da claridad Me da libertad, me da libertad No puedo parar Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Mi nombre es Señor No puedo parar No puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Vamos a hacer eco al Evangelio que dice Que Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en Él Cantémoslo en oración con nuestras manos abiertas y elevadas al cielo Digamos, Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor El que vive El que vive en amor vive en Dios y Dios en Él Repítelo Dios es amor Dios es amor El que vive en amor vive en Dios y Dios en Él Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Una vez más No puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Oremos Te rogamos Señor Que mires a tu pueblo con amor Y así como te dignaste de renovarlo con este sacramento de eternidad Concédele llegar a la resurrección incorruptible de la humanidad bonificada Por Cristo nuestro Señor Amén Hermanos Esta medalla que como les digo va en la argolla La argolla es la señal de Dios, de la eternidad, del compromiso, del alianza con Dios Que lleva un exorcismo muy fuerte con la explicación Lo mismo que este velón Donde están las familias bendice a familia Por el aparto Tantas intenciones que nos llegan diariamente No importa que no estés en Bogotá Comunícate con el santuario Nosotros les inscribimos Vamos a tener los velones Hasta Pentecostés Con estas decisiones Esperaremos esta semana las decisiones que tome el gobierno Pero vamos a esperar hasta Pentecostés Y en Pentecostés Las encendemos todas nuevamente Y ya estoy seguro con la fuerza de Dios Llegarán estos velones Y serán un recuerdo maravilloso Lo mismo El pascualito Tranquilos Y la medalla En Pentecostés Y les impondré también en Pentecostés Con la medalla El escapulario Los escapularios que nos están Haciendo con amor El grupo de oración de nuestro santuario Entonces esto será Una celebración especial Pero demos tiempo A todo este espacio de prevención Con esta pandemia que nos ha metido Y mejor Los sirios En oración siempre están Sus familias Protegidos por el Señor Será un recuerdo de victoria Muy bello Para nuestra vida Lo van a Lo vamos a ver Lo vamos a recordar El mismo Dios Ayer Hoy Mañana Es el que nos acompaña Y nos protege Y el sol que brilló ayer Se irá brillando Y brillará siempre Con su plaza Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que sienta sobre vosotros Y os acompañe No olviden Los quiero con toda mi alma Podéis permanecer en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Dulce madre Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas Tanto como Verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Amén Amén Gracias. Gracias.